Antes, nos dirigimos al poder político en todos sus estamentos para que procedan a intervenir para lograr el normal funcionamiento del sistema de salud que debe cubrir a una comunidad como la nuestra, estando en la actualidad dicha comunidad en un estado de desprotección. Al municipio que termine con la desidia que da como resultado poner en riesgo las vidas de nuestros seres queridos, ya que éste cuenta con todas las herramientas necesarias para ser eficaz y en consecuencia eficientes. Lamentablemente, a pesar de las advertencias de los vecinos, intendentes y concejales, incurren en el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, siendo Antonella la más grave expresión, dado que actualmente se debate entre la vida y la muerte, tan solo por no responder un reductor de velocidad. Es hora de plantarnos y exigir el cumplimiento de lo expresado anteriormente y que quienes fueran pasivos ante lo advertido y perversible afronten las consecuencias. ¿Están de acuerdo? Ahora, la hermana de Antonella va a decir unas palabras. ¿Querés decir algo a Antonella? Buenas noches a todos. Quiero agradecer por su presencia acá. La verdad que estamos muy dolidos por la atención de esta doctora que se puede decir que es. Necesitamos su apoyo para que las cosas puedan cambiar. Necesitamos algo responsable, ¿verdad? Si ella no quiere ser responsable, que se vaya. Exactamente. Así que nosotros necesitamos que la señora Laloza dé la cara y nos dé la explicación por qué hizo eso. Y bueno, nada más que esperar a ver si la señora da la cara. Vamos a estar acá unos minutos. Tampoco queremos molestar a los pacientes. Así que, bueno, si ustedes me acompañan, vamos a esperar un rato. Y bueno, vamos a rezar todo por ella. Si se equivoca, ¿qué pide disculpa? Porque cualquiera nos podemos equivocar. Exactamente, si la señora va a pasar a una discusión y no se preocupa. Ahora se equivoca medio seguido, creo. Se equivoca medio seguido, pero no asume el responsabilidad. Yo tengo un hermano, tengo un hermano incapacitado. Y hace más de ocho meses queremos que nos saca un turno a Concordia y nos tiene a la vuelta. ¿Quieres hablar? ¿Quieres pasar? Hay que expresar. Hay que expresar todo lo que nosotros sentimos, por favor. Yo tengo un hermano que es enfermo, que hace más de ocho meses que queremos que nos saca un turno para una resonancia en Concordia y nos tiene a la vuelta. No sé, que dice que no hay plata, que no sé, excusa y excusa y excusa. Y se esconde, no nos quiere atender y así sucesivamente. Siempre hace lo mismo. Que se vaya, si no quiere ser responsable, que se vaya. Que necesitamos otra persona más responsable que se haga cargo de todos los ciudadanos de la cancha. Gracias.